¡Hola Gérmenes! Seguimos reaccionando a partidas del Mundial Blitz, y en este caso Magnus se enfrentaba a un joven jugador, joven maestro, llamado Mada Minov, que realmente hizo una partida espectacular. Se metió en una Grunfeld, esa ruptura en D5 es de Grunfeld, caballo F3 Magnus y en Roque. Aquí más o menos la idea del negro es en algún momento generar la ruptura E5 con seguramente el caballo a C6 o el caballo a D7, pero básicamente el plan es jugar E5. ¿Por qué? Porque hay que intentar que el alfil de casillas negras viva, se abra, caballo C3, caballo C6, entonces ya está a tiro de jugar para E5. Además está tocando el peón de D4. Y Mada Minov se pone contento porque ha igualado completamente la posición contra el campeón del mundo. Y Magnus no sabe qué hacer para intentar desequilibrar. Uy, aquí se acaba de comer el movimiento E5 que es muy duro. Magnus seguramente sospechaba que venía alfil por D4, pero no vino alfil por D4, sino E5 que es mucho mejor. Dama C2 saca, fíjense qué interesante, saca la dama para poder colocar la torre en D1, entregando incluso el peón alfil por D4, peón por Dama por. ¿Cuál es el tema? Alfil por D4 seguramente torre D1 viene aprovechando que existe una pieza clavada, la dama está clavada. Entonces, bueno, no se quiere meter en esos líos Mada Minov y simplemente desarrolla la dama a E7. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? El alfil de G7 es muy, muy, muy potente, muy interesante en esta posición. Saca el alfil a G4, Mada Minov saca la torre porque se le están amenazando, vuelve a traer la torre al centro. Y H3 Magnus echando a S alfil de G4 para colocar la torre en D1. Aquí el análisis de Mada Minov es seguramente alfil por D4 y alfil a F5 y es lo que hizo. Alfil por D4, acá, bueno, torre por D4, va a venir un torre por torre, peón por, y saca el alfil a alguna casilla. A F5 y que tenemos en esta posición bastante igualada, aunque si hay que dar una preferencia es al negro porque tiene, bueno, el blanco Magnus un peón aislado en D4 y nada más. No hay ningún tipo de contrajuego para Magnus Carlsen en este momento, pero como ya sabemos, él seguramente se las va a ingeniar para algo buscar. Dama B4 toca el peón de D4, Mada Minov y A3 echando a esa dama. Dama B3 metiéndose en las entrañas de la posición blanca. Fíjense que ahora se pueden amenazar cosas como caballo a C4 y se te están metiendo por B2. Y cuidado que esta posición podría hasta ser favorable para el negro aquí. Magnus reacciona muy bien, hace G4 inmediatamente que obliga a desarrollar el alfil. Y caballo E4, contrajuego de Magnus muy interesante ya que no está el alfil de F5 y tiene pensado sacar la dama H6 y dar mate con caballo F6. Obviamente todo eso está en los sueños del jugador de blancas porque tenés la torre colgada y las bolas colgadas también. Pero aquí la torre en E1, obviamente es la idea que decíamos, dama H6, caballo G5 también es interesante. Y le pega un codazo a la mesa que hace temblar la cámara el maestro Mada Minov. Dama B6 vuelve para traer la dama a la defensa. Caballo C5, Carson cambiando de plancha, no le interesa el caballo para F6. Y dama a C7 nuevamente, bueno, trayendo a la dama a buen puerto. Fíjense que Carson, a pesar de tener el peón aislado en D4, eso no le impide generar un ataque muy molesto contra el negro. Pero Rey creo que es una buena jugada. Se amenazaba caballo aquí, caballo E4, caballo F6 seguramente es interesante. O dama H6 también es un pasaje de dama que siempre me gustó. Hay algunas líneas también interesantes con alfil por y torre E7. Pero bueno, siempre tenemos que entender que aquí estamos teniendo la dama en G5. Por eso es difícil generar un plan. Imagínense que Magnus no pudo generar una buena idea ya que hizo caballo D3. Le colocaron alfil en G6 y volvió con el caballo a C5. Mada Minov alfil a C8. Y bueno, creo que estaría muy feliz con el empate en esta posición. Pero entiendo que Magnus va a seguir jugando. Va a intentar ganar. Ganar vaya a saber cómo es que aquí Magnus intenta ganar. Pero la verdad es que sí, lo va a intentar hacer. Coloca el caballo en D3 nuevamente. Alfil E6 y dama D2. Vuelve con la dama. No es tablas por repetición. Habría que chequearlo bien si ya no se hicieron los tres movimientos. Pero bueno, aquí este B6 es una jugada rara de Mada Minov. Porque se acaba de debilitar de manera permanente el peón de C6. Cuidado, cuidado que aquí Magnus pueda aprovechar con alguna doblada de dama, torre contra C6. Un caballo en E5 también puede ser muy interesante. Y cuidado que por ahí pueden estar los tiros de Magnus en la debilidad del peón de C6. Y Mada Minov inmediatamente ante la amenaza de Magnus con caballo. Juega muy rápido. Caballo E7 y entran en unas simplificaciones. Le va a comer el de C6. Le comió el de D4 Mada Minov. Es una posición de tablas absoluta. Simplificada la cosa. Torre a C7 Magnus. Y torre D7 Mada Minov. Intentando simplificar. Y aquí Magnus juega con G4. Una jugada muy precisa. Absolutamente precisa. Que evita la peregrinación del rey por F6 y E5. Y ante H6, H4. Además es por demás interesante. Ya que le fija el peón de F7 y de G6 en casilla blanca. Casilla que el alfil de blancas puede atacar. El alfil de Magnus. Y quiero que le presten mucha atención a ese detalle. Porque van a ver que es importante. Magnus coloca el rey en C3. La posición es objetivamente igualdad. Pero es muy difícil de jugar. A Karsen le quedan solo 7 segundos. A Mada Minov. 51, 53. Alfil de 2. Y bueno. Parecería ser que es una posición de tablas total. Pero. Les puedo asegurar que es muy difícil jugar aquí. Es muy difícil. Porque justamente el blanco puede atacar como quiere al negro. Y además le están pasando el rey. Rey E4. Rey E5. Rey F6. Y te gana. Y es difícil. Es difícil todavía parar. Fíjense que la barrita cada vez empieza a estar mejor para Karsen. Todavía es verdad que hay una prácticamente una igualdad. Si ambos fueran máquinas. Pero ya Magnus tiene un mejor rey. El rey en D4 es mejor que el rey en D6. Se abarca más tablero. Y además. Todos los peones del negro están en casillas blancas. Que muchas veces es interesante que estén en casillas blancas. Porque justamente restringen al alfil. Pero en esta posición en particular. No es tan así. Porque. Bueno. Son motivo de ataque. Y aquí. Madame Inou. Elige el plan equivocado. El rey se mete por el flanco de rey. Pero el rey de Magnus. Que está por el flanco de dama. Es mucho, mucho, mucho más rápido. Juega a ganar Madame Inou. Y este final. Fíjense que es prácticamente perdedor. Con dos peones. Este peón de F2 está controlando. Y aquí. Bueno. Esto es. Es la sentencia de muerte para el. Es la sentencia de muerte para el negro. Ya que este peón corre muy, muy, muy rápido. Rey a D6. Pero los dos peones. Los dos peones. Se imponen. Y me gustaría que vean aquí. Un poquito. Lo duro que es jugar contra Karzen. Miren, miren, miren. En el lamento eterno. En la mente eterno. Parece Mbappé después de la final. Parece todo el equipo francés luego de la final. Miren, miren. Miren la cara de Madame Inou. Qué duro que es jugar contra Karzen. Vamos a reflexionar sobre lo duro que es el ajedrez, muchachos. En este nivel que te deja así. Te deja pasmado. Te deja sufriendo. Si la habré pasado yo encima después de esa bronca así. Le pegás a la mesa como hizo Madame Inou. Miren, miren ahí. Pobre mesa. Cómo sufre la bronca del niño. Está re caliente como una pipa. El ajedrez es así, muchachos. Te deja re caliente como una pipa. Y es lo que, al menos en mi caso, es lo que más amo del juego. Esta especie de nunca acabar. De estar en constante mejora. Y de eso se trata la vida. Gérmenes, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. 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 Chau.